Y estamos muy orgullosos de pertenecer a esta gran familia sonera y esto que dice así Música Adiós morena Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir adiós En una mata de arroz cantaba dos palomitas pues te gustan de las dos La blanca o la morenita A mí me gustan las dos porque las dos son bonitas Música Una morena me dijo que por feo no me quería La morena me dijo que por feo no me quería Al momento le hice ver que la culpa no era mía Al momento le hice ver que la culpa no era mía Me hubiera mandado hacer que a su gusto me entendría Me hubiera mandado hacer que a su gusto me entendría A la morena de Dios adiós Ay mi morena adiós Y vuelvo a decir adiós Y vuelvo a decirle adiós En la blanca y la morena ¿Cuál será la más mejor? Me gusta agarrar parejo Ay que bello es el amor Ay que bello es el amor Me gusta agarrar parejo Me gusta agarrar parejo Que me causa tristeza Verte y no poderte hablar Verte y no poderte hablar Tanto como me interesa Tanto como me interesa Adiós morena Adiós morena adiós Adiós morena adiós Vuelvo a decir morena Vuelvo a decir adiós Soy de la peña del carbón Que da de espina encontrada Y soy de la condición Que la mujer que me agrada Te entrego mi corazón Aunque me quede sin nada Arriba las hermosas mujeres de esta tierra Mira vaya Ven acá amor te puedo Tengo hora de calentos Ay no tengo hora de calentos La lloro y la lloraré Porque me da sentimientos La lloro y la lloraré Porque me da sentimientos Senga como me Andreas Como las plumas en el viento Como las plumas en el viento Mi morena, mi morena Ay, mi morena, adiós Y vuelvo a decir adiós Como la pluma en el viento Andaba yo imaginando Cosa sería para tenerte A tu bájaro volando Me dijo que era mi suerte Era la gata espinando Suspirando por verme Sabor, carocho Adentro que están cenando, chicas Esa guitarrita, primo En el papel de tu amor Tengo ganas de escribir Y si tú tienes valor Conmigo vas a vivir Y si tú tienes valor Conmigo vas a vivir Conmigo vas a vivir En la cumbre de una flor Conmigo vas a vivir En la cumbre de una flor Adiós, morena, adiós, morena Adiós, morena, adiós, adiós Y vuelvo a decir morena Y vuelvo y vuelvo a decir adiós Adiós, corazón de coco Me voy para no volver Es que tu amor me trae loco Que me lo quiero comer Que me lo quiero comer Poco a poco, poco a poco